Saque de meta del Politécnico Gran Colombiano. Bienvenidos a la Copa Poli 2016. Estuvimos en la inauguración de la Copa Poli de Fútbol, el torneo en el que los mejores deportistas de los colegios se disputan seis becas. Vamos a ver todo lo que va a ser la participación de los 32 equipos, más de 500 jugadores que van a estar en este torneo. Hoy será el sorteo, como quedan conformados los grupos. Sigue de cerca este torneo y sé testigo de las nuevas promesas del fútbol. Aquí por Fox Sports. Esto fue Saque de meta.